Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Starlight Ranch Tenemos esta unidad, está bien linda Esta es la 6406, ok, cuando pregunte De nuevo tiene el storage aquí atrás Tiene las escalitas, o puedes entrar por ahí O puedes entrar por el frente Tiene su balcón, bien nice Este es de tres dormitorios Dos baños, 1372 pies cuadrados Esta es 98.800 Si hay financiamiento disponible Para los que cualifiquen Ajá, mira que cocina linda Dios mío Que linda Viste, mira la sala Como puedes ver el precio Ahí está, 98.900 Digo, 98.800 Esta cocina vamos a verla bien Mira que linda Sí, me gusta este tipo de galinete Mira que chévere En tu comunidad Ajá, esto es una comunidad para personas Que tengan 55 años de edad o más Este es el dormitorio número uno Este es el baño número uno Tiene su aire central Tiene su aire central Este es el dormitorio número dos Ajá Y aquí va la lavadora y secadora Y es la entrada que usarías Para el carro Y ahí atrás tiene un balconcito Que lo puedes ponerle screen Para que no se metan los mosquitos Yo veo mucha gente que pone Este, como sea Un barbecue ahí Y Mi cuarto favorito Mira que chueve Está grande Mira que muchas ventanas Wow Las ventanas hacen que se vea Mucho mejor Tiene mucha luz Tiene tu closet Y tienes tu baño Este lo tienes con ducha Si tienes preguntas Acerca de este tipo de móvil home Te quiero ayudar Te quiero bendecir Llámame 407-300-6318 Si vienes por tu cuenta Dile que yo te envío Para que te traten bien Digo, te vas a tratar bien anyway Pero dile que yo te envío Ya Llevo más de 40 años viviendo en Orlando Y más de 30 años ayudando a personas A mudarse por Orlando De nuevo Este es 98888 Hay financiamiento Tengo Las nuevas Y tengo usadas Si tienes preguntas Llámame Yo con mucho gusto Tengo el servicio de buscarte Y te llevo a ver Móvil home Usado Nuevo Con tierra Bueno, con tierra Tiene que ser con un reactor Pero estos que no tienen tierra No tienen que ser con un reactor Y con mucho gusto Te ayudo Por último Mi número 407-300-6318 Soy Joe Mi página Paraísoenhorlando.com Y estoy aquí Para ayudarte Voy a ponerle el shot De la cocina Que es lo más que me gusta Dios me lo bendiga Cuídense Tien chau Tien chau